La encrucijada que me llevó a ser voluntaria, además de las ganas de ayudar a las personas, que siempre he hecho voluntariado, pero siempre con el colectivo de discapacidad, fue también que se me presentó la oportunidad en la zona donde vivo, que es una zona rural de Asturias. No conocía nada de juventud y Cruz Roja me sonaba más como a socorros y emergencias, como ayuda humanitaria, y de repente conocí a Cruz Roja que daba un apoyo y una ayuda a nivel local, una ayuda social de la gente de mi localidad que me rodeaba. Entonces, se me brindó esa oportunidad, me fascinó todo lo que hacía Cruz Roja, donde vivía, y me animé a ello.